¡Uy! Cuéntame Cuéntame qué haces para estar tan feliz ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? El miedo no te hace reaccionar ¿Sabes qué? Sabes bien que nada es lo que parece ser Dios o a mí Dios o a mí ya me da igual, no quiero más Si estás mal, no dejes de ir Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Salir Salí a la calle a caminar Me encontré Me encontré riendo porque todo está mal Te llamé Te llamé para tomar No salió en un bar ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión nos dio esta noche! Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Si estás mal, no te crees, no dejes de ir Si estás mal, no te crees, no dejes de ir No te crees, no dejes de ir Si estás mal, no te crees, no dejes de ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién puede cuestionar? ¡Gracias! 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 ¿A quién puede cuestionar? ¡Gracias!